¿Estás buscando un aire acondicionado portátil bueno y barato? En el vídeo de hoy, se presentarán los 5 mejores aires acondicionados portátiles de 2024, todos con una excelente relación calidad-precio. Descubre cómo elegir el modelo ideal que combina calidad y economía para mantener tu hogar fresco sin que afecte tu bolsillo. Mira hasta el final para no perder ninguna opción que se ajuste a tu presupuesto. Los enlaces de todos los productos están en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Aprovecha las ofertas que hemos encontrado y añade tu producto favorito al carrito para aprovechar los precios promocionales. No olvides suscribirte al canal y dar un like para ayudar a que nuestro canal crezca. ¿Empezamos? En tercer lugar, el aire acondicionado portátil Beglery es un mini refrigerador de aire con una batería integrada de 4000 mA, diseñado para uso en casa, oficina o actividades al aire libre. Viene en color negro, tiene una potencia de 5 vatios, un nivel de ruido de 45 dB, y sus dimensiones son 20 centímetros de profundidad, 12 centímetros de ancho y 9 centímetros de alto con un peso de 800 gramos. Aunque es eficaz para la refrigeración personal, no es capaz de enfriar una habitación entera, lo que es un punto negativo a considerar. Sin embargo, una de las ventajas de este producto es su portabilidad, facilitada por la batería recargable que se puede cargar a través de USB Type-C y permite su uso en lugares sin acceso directo a la energía eléctrica. Además, ofrece la comodidad de un control remoto y una pantalla LCD, permitiendo ajustes de velocidad y temporizador a distancia. Los clientes han elogiado su funcionalidad, destacando su eficiencia en enfriar pequeños espacios y su portabilidad como un diferencial importante. Con una valoración media de 3.8 de 5 estrellas. El precio medio del aire acondicionado portátil Beglery varía entre 40 euros con 90 céntimos. Los enlaces con los mejores precios están disponibles en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. En segundo lugar, el aire acondicionado portátil Ambeltec es un refrigerador de aire 4 en 1 que combina las funciones de aire acondicionado, ventilador, humidificador y purificador de aire, ideal para uso en dormitorios, oficinas y actividades al aire libre. Viene en color blanco, tiene un nivel de ruido de 39,99 dB y sus dimensiones son 15 centímetros de profundidad, 16 centímetros de ancho y 23 centímetros de alto con un peso de 800 gramos. Uno de los puntos negativos de este producto es su capacidad limitada de enfriamiento, siendo más adecuado para espacios pequeños y no para ambientes más grandes. No obstante, una de las grandes ventajas del Ambeltec es su versatilidad, ofreciendo tres velocidades de ventilación, un depósito de agua con capacidad de 1,2 litros que permite hasta 6 horas de refrigeración, y la opción de control remoto, lo que facilita su uso en diferentes situaciones. Los clientes destacan la portabilidad y el bajo nivel de ruido como puntos positivos, aunque algunos mencionan que podría ser más potente. Con una valoración media de 3.4 de 5 estrellas. El precio medio del aire acondicionado portátil Ambeltec es de 43,90 euros. Hemos seleccionado varias ofertas de este modelo y los enlaces están en el primer comentario fijado. Suscríbete al canal y accede a contenido gratuito de los productos más variados para tu hogar. En primer lugar, el Pelonis Refrigerador de Aire es un aire acondicionado portátil 3 en uno que funciona como refrigerador, ventilador y humidificador. Con un depósito de agua de 5 litros, puede funcionar hasta 10 horas, siendo ideal para climas secos y calurosos. Sus dimensiones son 23 centímetros de profundidad, 30 centímetros de ancho y 85 centímetros de alto con un peso de 5,4 kilogramos. Equipado con un motor de 55 vatios, ofrece una capacidad de flujo de aire de 5,5 lpm y el nivel de ruido es de 64 dB. El diseño en forma de torre facilita su instalación en diversos ambientes. Un punto negativo del producto es el nivel de ruido, que algunos usuarios consideran un poco alto, especialmente en ambientes más silenciosos. No obstante, compensa con la versatilidad de sus tres velocidades de ventilación y la función de oscilación de 60 grados, que garantiza una distribución uniforme del aire. Además, el control remoto permite una operación a distancia y el temporizador de 7 horas es ideal para uso nocturno. Los clientes elogian su facilidad de uso, destacando el ahorro de energía y el confort proporcionado en días calurosos. Con una valoración media de 4,0 de 5 estrellas. El precio medio del producto es de 129,99 euros. Puedes encontrar los mejores precios a través de los enlaces en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Siempre actualizamos los enlaces con precios promocionales. Todos los modelos de aire acondicionado portátil presentados fueron seleccionados basándonos en las mejores valoraciones de los consumidores, destacando las principales características y diferenciales de cada uno. La elección ideal dependerá de tus criterios personales, como marca, potencia, tamaño y el precio que deseas pagar. No olvides añadir el modelo elegido a tu carrito de compras y aprovechar las ofertas que hemos seleccionado. Actualizamos los enlaces regularmente con los mejores precios. Comparte en los comentarios qué aire acondicionado portátil ya has usado o deseas adquirir para ayudar a otras personas interesadas. Apoya el crecimiento de nuestro canal suscribiéndote, dando like, comentando y compartiendo el vídeo. Gracias y hasta el próximo vídeo.